Un centenar de niños salvadoreños que fueron separados de sus padres al ingresar a territorio estadounidense aún no consiguen la reunificación familiar. Esto aseguran representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, quienes han visitado cuatro albergues ubicados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. La separación de los menores se produjo a raíz de las políticas de tolerancia cero que impulsa la administración del presidente Donald Trump desde el pasado mes de abril. Sin embargo, las críticas internacionales obligaron al mismo mandatario a decretar a mediados de junio pasado el fin de la separación familiar. Pese a esto, la Comisión de Diputados Salvadoreños asegura que muchos niños aún no han sido reunificados con sus padres. El gobierno salvadoreño ha solicitado sin mayor éxito que Estados Unidos le proporcione información sobre más de un centenar de niños que fueron separados de sus padres al ingresar a territorio estadounidense. Informo para la prensa haráfrica.com, Milton Jaco.